Me han tratado muy bien, he estado al pendiente de toda la documentación que me han pedido. No ha sido nada burocrático, todo ha sido excelente. La clave del éxito de toda la política de microcréditos es que ustedes se organizan y que esa organización quede un saldo político para movilizarse, para movilizar la economía y el desarrollo de las fuerzas productivas, pero también para movilizarse en lo político y tener con responsabilidad y entender que solo organizados nosotros podemos mantener la revolución bolivariana en el tiempo. Simón nos decía, Ernesto cuenta, cuenta con nosotros para que el próximo mes podamos nuevamente hacer un ejercicio como este en el Estado de Monárez. Apoyando a nuevas entendedoras, a nuevos entendedores, a través del banco diseminario. ¡Gracias! ¡Gracias!